En el programa de hoy vamos a enseñaros cómo hemos diseñado este proyecto de cocina. Quiero que veáis esta persiana en color negro, una equipación completa de Siemens con algunos electrodomésticos muy curiosos. Quiero contarte el trucazo que le hemos hecho a este costado de Decton en cascada y un montón más de novedades. Y además hoy me acompaña Estela que os va a dar las claves del diseño de esta preciosa cocina. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y tengo que decirte, si ya formas parte de nuestra familia, tengo que darte las gracias por acompañarnos todas las semanas en cada capítulo. Pero si acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces lo que tengo que darte es la enhorabuena, porque estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recibir muchísima inspiración para diseñar tu cocina. Te animo a que te pases también por nuestra página web y por nuestras redes sociales, porque allí tenemos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda la información que puedes recoger no consigues hacer ese proyecto que te gusta, ese proyecto que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te lo he dejado todo explicado en el primer comentario y también si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos en un proyecto que a mí me gusta, una cocina que comparte espacio con el salón, con la entrada de la vivienda, muy protagonista según entras en esta vivienda, con mucha luz, un espacio precioso. Y por cierto, tengo que decirte un pequeño secreto. Este proyecto está recién terminado, o sea, la hemos acabado hace muy poco. Todavía los clientes no han hecho la mudanza, está por dentro vacía, pero no queríamos perder la oportunidad de enseñaros todos los detalles tan importantes que tiene este proyecto de cocina. Y el primer detalle que os quiero contar son las medidas, para que sepáis si se asemeja, si se parece a vuestro próximo proyecto de cocina. 3 metros con 65 centímetros desde esta pared hasta justo este pequeño tabique. 3 metros de ancho en esta dirección, desde la pared del fregadero hasta donde termina la península. Y 2 metros con 60 de altura total de este proyecto. Y claro, me quiero imaginar a nuestra compañera Estela cuando de repente llegan las medidas de este proyecto de cocina y se encuentra esta columna justo aquí en el medio. Pero no me lo voy a imaginar, porque hoy nos acompaña nuestra compañera Estela. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a este programa. Hola Dani, muchas gracias. Hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Así es, cuando nos encontramos con este proyecto que era un lienzo en blanco, el pilar fue la primera de nuestras preocupaciones. Y a partir de ahí, continuamos trabajando en el diseño de la cocina. ¿Muy complicado todo cuando empecéis a diseñar? Bueno, al final yo creo que cuanto más conoces al cliente, más vas sabiendo cuáles son las necesidades de la familia, sus estilos de vida, su rutina, sus gustos. Pues no, no. Cuanto más les conozco, a mí me resulta más fácil. Me gustan mucho los acabados, me gusta mucho la encimera, me gusta mucho todo lo que habéis incorporado en este proyecto. Así que tengo una idea. Te dejo con todos los cocinólogos y con todas las cocinólogas, nos explicas la esencia de este proyecto y yo luego continúo dando todos los detallizos de este proyecto. ¿Vale? Vuelvo ahora. Gracias Dani. ¿Estáis con Estela hasta ahora? La base de esta cocina con tantísima personalidad efectivamente es el pilar y la columna que estamos viendo. De ella queríamos que naciese una isla, pero por tema de pasos y medidas veíamos que nos quedaba un poquito limitada y pequeña. Por eso el lugar de una isla se transformó en península. Una península del mismo largo que la pared que íbamos a mueblar. Ya sabéis que la simetría es una de nuestras características y queríamos que esta preciosa cocina a vista de frente terminase ambas zonas en el mismo lugar. Además así, entre comillas, aprovechábamos y matábamos los pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque conseguíamos una encimera lo suficientemente grande a la derecha de la zona de cocción, bien para apoyar todos los platos y todas nuestras recetas como para tomar un aperitivo o una cena informal con amigos. Los materiales elegidos, por eso es una cocina tan elegante y con tanta personalidad, son los tonos negros que destacan en los altos que son plegables, es el negro seda, la madera que es un nogal con la veta en vertical, sabéis que podemos elegir si la veta va en horizontal o si va en vertical y en este caso se eligió vertical y como hemos visto en vídeos y programas anteriores, el nogal y el negro se llevan súper bien con el Decton que estamos viendo a continuación y que baja todo su costado con la misma veta. Es una combinación de tonos ocres, negros y tonos tierra con la que hemos cerrado el proyecto con los taburetes que estáis viendo, que por cierto son de nuestras amigas de Singular Market y también son en un acabado nogal. La isla la forma la zona de cocción, una equipación de electrodomésticos Siemens Studio Line para grandes amantes de la cocina, os voy a encender la campana aunque luego estoy segura que Dani os descubrirá muchos más secretos sobre ella y de esta manera no renunciamos a los cuberteros de la zona de cocción, que es lo que sucede a veces con otro tipo de campanas. Vamos a bajar la potencia y vamos a apagarla. Así, de esta manera hemos conseguido que esta cocina abierta al salón no tengamos el problema de olores, ruidos, etc. Creemos que con la persiana solucionábamos el problema del pequeño electrodoméstico, pero como siempre yo creo que todos estos detalles os los va a explicar muchísimo mejor Dani, así que si os parece os dejo con él y como él decía, esta cocina que está recién sacada del horno no podéis perderos ninguno de sus detalles. ¡Qué bien! Cómo me gustan las visitas de Estela y lo bien que nos explica las claves de este proyecto de cocina. Yo ahora quiero ir poco a poco dándoos los detalles de cada parte, de cada forma que tiene este proyecto de cocina y quería comenzar justo por toda la zona que tengo detrás, una zona que aglutina bastantes ambientes. Tenemos zona de frío, tenemos la zona del agua, también tenemos la persiana, pero quiero empezar sobre todo por este frigorífico. Ya lo decía Estela, con este color tan bonito en Black Innos, dos metros de altura, 2,02 para ser exactos, una pequeña rejilla de ventilación en la parte superior. Y la apertura de estos frigoríficos de Siemens, estoy seguro que te recuerdan a muchos programas, cuando hemos visto también los frigoríficos de Balai, los combis de Balai en cristal blanco, cristal negro y cristal grafeno también, que se abren aquí justo en el lateral. Es algo muy, muy similar, pero créeme que el tacto de este tipo de frigoríficos es una pasada. Y como puedes ver, es oscuro, pero aunque yo le ponga la mano, tampoco quedan las marcas, lo cual siempre es una gran ventaja. Continuamos por la parte de abajo. Zona de agua, como te decía, y en estas partes en las que no podemos dejar en una sala de lavandería la lavadora, en la zona de agua, por supuesto, nos acompañan los dos grandes electrodomésticos que necesitan agua y que vemos en casi todas las cocinas. Tanto lavavajillas, que en este caso es de 45 centímetros, como la lavadora, que también es una lavadora de Siemens, como todo el paquete de esta cocina, que viene de integración. Recuerda, estas puertas de integración van sujetas, te lo vuelvo a enseñar, están aquí, van sujetas a la propia lavadora, el electrodoméstico. Y tú puedes decidir si las quieres en este lado o si las quieres en este lado. Puedes cambiar la puerta de lado. Lo que nunca vas a poder cambiar es la apertura de la lavadora, que siempre abre hacia la izquierda. Y es normal y natural que con la de revoluciones que tienen estos pequeños electrodomésticos, con este gran electrodoméstico, puede vibrar y hay veces que puedes ver la puerta descolocada. Simplemente metes el electrodoméstico y lo vuelves a dejar en su sitio. Módulo bajo fregadero, 60 centímetros de ancho. Un clásico ya en nuestras cocinas. Carros traíble, cubos de basura, dos cubos de basura en la parte inferior. Espacio para productos de limpieza y un pequeño cajón para todo lo menudo que tenemos y que necesitamos todos los días para la limpieza de nuestra cocina. El lavavajillas que acabamos de ver. Y aquí colocamos un módulo, 60 centímetros, con tres cajones interiores. No sé, lo he dicho tropecientas veces, pero no me importa volverlo a decir. Fíjate qué comodidad colocas, abres, recoges el alimento que necesitas con las manos cargadas, los empujas y los cierras. O sea, si puedes, coloca cajones interiores porque son muy cómodos para ir a recoger cualquier producto que tengas y que utilices todos los días. Como también es muy cómodo en esta torre de horno y microondas, este sistema que tenemos por el pulsador. Tocas como has visto ahora con el pie, con la mano, con la rodilla. Abres, recoges lo que necesitas y si sigues cargado, empujas y cierra automáticamente. 6 centímetros de pata, 50 de cajón, por lo tanto venimos a 56 centímetros, más 60 del horno, estamos cerca de los 120 centímetros a la hora de colocar el microondas. Si digo cerca, porque depende de qué electrodoméstico. Hay algunos que vienen con la botonera a un lado y la puerta está más baja y hay otros como este que vienen con todo el display en la parte inferior y está la puerta un poco más alta. Importante en este proyecto de cocina, nos metíamos en la ventana. Madre mía, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cambiar el diseño de la cocina solo por eso? No, para nada. Separamos 10 centímetros, dejamos un frente de ajuste en la parte de atrás y arranca desde aquí. Así le estamos dejando un pasillo perfecto al futuro store o cortina que venga en este lado, en esta ventana de la cocina. Módulo superior con puerta y pulsador. Todo el interior en grafeno, perfecto para dejarlo de despensa. Y la persiana, qué buena la persiana. ¿Sabes que nuestras persianas tienen un sistema de rodamientos en la parte de atrás con unos tensores que permiten que toda la persiana dé para adelante y dé para atrás? ¿No sabes de qué te hablo? Te lo dejo en esta tarjeta para que puedas echarle un ojo. Pero mira qué bonita, qué acabado interior en negro, que le queda precioso. Iluminación con dos tomas de corriente, en este caso iluminación fría y aquí iluminación cálida. Mira qué bien se ve la diferencia con estas dos piezas una al lado de la otra. A nosotros la persiana nos gusta hacerlo con la base en el mismo material que el resto de la encimera, es decir, en el Decton Laure, que es el que tenemos para este proyecto de cocina. Y cuando vienen tus invitados y quieres acoger rápidamente la cocina, baja la persiana y así de sencillo. Conectamos con dos módulos plegables, también con el interior en grafeno. Y es que también lo he explicado en muchos proyectos. O sea, ¿por qué empezamos a decorar el interior de nuestras cocinas? Lo primero, porque por fin podemos, que hace unos años no teníamos esos módulos, no teníamos esa oportunidad. Pero aparte de porque quedan muy bonitos, cuando los abres, en este tipo de proyectos de cocina que están unidos al salón y que además tienen una barra, sabemos que la parte de abajo se ve, se ve desde muchos sitios. Y claro, puede quedar un poco extraño que sea todo en color negro, un negro mate, y el casco sea el color blanco o el gris, que son colores más normales. Entonces, cuando está cerrado, queda extraño. No me digas que no queda mucho más bonito negro, con la encimera negro y con todo el interior en negro. Para mí, así es como más bonito queda. Para no manchar, aunque sea un acabado antigüeyas, un seda mate antigüeyas, nos gusta colocar el tirador interior, para poder sujetar también la puerta con mayor firmeza. Y como decía, utilizando el mismo material de la encimera, hemos forrado todo este frente. Así nos queda la cocina vestida y la imagen que tenemos de esta parte de la cocina, que es el fregadero, que no es la más rembombante, la hemos dejado bonita, con la iluminación cálida, con la veta dorada, con el frente, grifo de Armando Vicario, dosificador y fregadero también en negro, de plados, todo un conjunto de plados. Y una vez más, te lo vuelvo a decir, si puedes, coloca un grifo extraíble, es que es mucho más sencillo llegar a todos los rincones. Fíjate en el detalle de este grifo, que viene con el latillillo también en color negro, para que sea todo en color negro. Me gustan estos grifos de Armando Vicario, son muy bonitos, tienen buen diseño y muy redondín. Cerramos y queda así de chulo. Una buena parte de la cocina, una zona que concentra muchos electrodomésticos, pero que cuando se diseña, tiene que tener un toque de magia, que yo creo que en este caso, lo hemos conseguido. Quería hablaros de la composición de esta península, una península que a priori parece muy sencilla, pero que tiene muchas complejidades. Y lo primero de lo que te quiero hablar es la medida. Mide, como te decía al principio del vídeo, 3 metros con 65 centímetros de lado a lado y 120 centímetros de profundidad. Vas a ver varias cosas, que los 120 centímetros se repiten muchas veces y ahora te lo cuento. Dame un instante y tengo que decirte que los 3 metros 65 no existen en una única tabla. Es decir, nuestro fabricante de encimeras, Cosentino, no tiene tablas, bueno, ni Cosentino ni nadie, de 3 metros 65 de largas. Acaban en 3 metros 20 y todavía de ahí a veces hay que recortar un poco las esquinas. Entonces, claro, ¿cuál es el drama? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos islas más pequeñas? Habitualmente es lo que hacemos. Pero si la queremos más grande porque queda mejor y hay una columna, pues mira, se hace esta unión, que todavía tiene algo de polvo de la obra porque está tan nueva esta cocina, que esto se pondrá en color oscuro. Y fíjate, por aquí aprovechamos la unión y ¿qué hacemos? Lo que ocupa la placa de inducción, nos lo tapa y solo nos deja una parte aquí alante. Y ya está, no vamos a dejar de tener una península o una isla del tamaño que nos gusta porque no nos dé la medida de la tabla. Creo que es más importante ver una isla así o una península así de imponente y que tenga una unión. Ese es el primer punto a destacar de esta gran península. El segundo llama la atención según entras. Es esta campana escamoteable de Siemens. Una pieza espectacular. Vamos a abrirla hacia arriba. Muchos de los que éramos súper fanáticos de Nef, que ya sabéis que ahora en España se ha dejado de comercializar, nos recuerda mucho a la campana que teníamos de Nef, que es súper parecida, la tenemos grabada en el canal. Y bueno, casi casi te diría que es una réplica en Siemens. Siemens, perdón. Estudio Line. Una serie muy completa, muy compleja, con muchos accesorios y con unas piezas completamente diferentes a las que tiene Siemens en todo su catálogo. Importante, ¿qué tengo que contarte de esta campana? Luego te diré dónde está el motor y cómo hemos resuelto la parte de atrás, que créeme que es súper interesante. Pero tengo que explicarte que toda la pieza mide 92 centímetros. Y en estos 92 centímetros, ¿qué pasa? ¿Podemos poner una inducción mucho más grande? No, mira. Lo que es la pieza de la campana es un poco más de 70 centímetros. Así que mi consejo es que la placa de inducción no pase de los 70 centímetros. Por lo menos con este modelo. Ahora sí, al tener la aspiración aquí y este cristal, no te imaginas la potencia y lo bien que aspira esta campana. Es un modelo que funciona súper bien, que tenemos más vídeos en el canal donde la hemos sometido hirviendo agua y haciendo diferentes pruebas. Y funciona excelente. Y además, tú la puedes controlar con el móvil, con la aplicación, por si necesitas recircular el aire de tu cocina. Te ha quedado un poco dolor, quieres dejarle programada durante unos minutos para que haga toda esa recirculación. Importante también, te decía antes, los 120 centímetros. 3,65 metros de largo, 120 centímetros de ancho. Pero es que vamos a tener 120 centímetros clavados también despacio entre un frente y el otro. Vamos a ver más adelante los 120 centímetros que hemos dejado de vuelo para la mesa. Y vamos a ver dos grandes gavetas de 120 centímetros también en esta composición. Es que muchas veces que la estancia te deja jugar con las medidas y que vaya todo perfecto, simétrico y mega ordenado. 120 centímetros, fíjate. Dos cajoneras increíbles. Me imagino esta familia cuando haga la mudanza y pueda llenarlas completamente. Lo divertido y lo fácil que tiene que ser cuando aquí comienzas a cocinar. Esto en la parte superior, por supuesto, madera nogal, fondo en grafeno, resistente 100% al tránsito de los cubiertos. Zona intermedia, todas tus fuentes, los platos, las bandejas, bueno, infinidad de cosas. Por cierto, ya que están así vacíos, que esto casi nunca lo puedo hacer, quiero enseñarte las alfombrillas antideslizantes. Estas son las alfombrillas. Tienen una cara especial para colocarse en la parte de abajo. Y esta, que es importante porque muchas veces cuando salen de lavavajillas, fregamos, estamos con aceites, tenemos diferentes productos en el interior, siempre puede quedar manchado el cajón. Con esto es muy sencillo protegerlo y a la vez limpiarlo porque sacas la alfombrilla, le das una agüita con el grifo extraíble en el fregadero y la dejas nueva. Y otro punto súper importante en nuestras cocinas, los separadores de tapas y de sartenes, tener bien ordenadas todas las tapas, todas las sartenes, todas las cazuelas, créeme que es comodísimo. Dos grandes gavetas que engloban, que cierran, que pivotan al lado de esta pedazo de columna de casi 50 por 50 centímetros. Me queda por explicarte la parte de atrás de la barra, explicarte también el trucazo que hemos hecho en este costado en cascada. Y un detallito más que quiero contarte, así que ni te muevas que nos vemos en el otro lado de esta península. Ahora quiero contarte los detalles que tiene esta península en la parte de atrás y comentamos por aquí, por esta zona, justo el espacio que nos deja la columna. Nos dejaba un poco más de 60 centímetros, así que pusimos un módulo de dos puertas con profundidad 45 centímetros que le dará servicio a la zona del salón. Un lugar perfecto para tener los manteles, las servilletas, todo lo pequeño que necesitamos todos los días para colocar la mesa puede ser un buen sitio dejarlo aquí en el interior. Lo hemos hecho con dos puertas para que la apertura no sea muy grande y en el futuro moleste. Así al ser dos puertas tiene una apertura un poco más pequeña. Una vez que superamos la columna que estaba en el centro, ya venimos a un módulo de 120 centímetros. Y en realidad, esto que te voy a enseñar ahora es un módulo que nos sirve para poder tapar y acceder cómodamente a todos los motores que tiene esta campana. Porque este tipo de campanas, a ver si consigo que te lo imagines, es una chapa que baja rectangular con el mismo ancho y largo que la campana. Y en la parte de abajo es una caja de unos 35 por 35 y por 20 y tantos, que eso es el motor. Un motor que además funciona en este caso con recirculación. Te voy a enseñar las rejillas ahora en el zócalo, pero quiero que entiendas que ese motor ocupa mucho espacio. ¿Qué hacemos? Parece un módulo y lo es, pero mira que chiquitín. Es un módulo con los estantes muy pequeños. ¿Por qué? Porque hasta unos centímetros más atrás de aquí es donde llega el motor, aquí en la parte inferior. Entonces, eliminando esos tapones, esto se retira súper fácil. Se quitan las puertas, se retira y se le puede hacer algún mantenimiento a la campana que hiciera falta. La ventilación la tenemos aquí abajo. Nosotros pedimos el zócalo ya con las ranuras hechas, pero se puede adaptar, se le puede colocar unas rejillas de ventilación. Hay muchas soluciones y vuestro fabricante de cocinas no tiene ese accesorio. Pero esto es importante, poder dejar este módulo con un acceso sencillo y fácil, porque pudiera ser que en el futuro de esta campana haya que hacer algún tipo de intervención. Y el 120 centímetros que hablábamos antes, 120 centímetros así, 120 centímetros también en la otra dirección. Lo que nos dejan es una mesa con forma y altura de barra perfecta para poder comer y desayunar. Quiero enseñarte ahora el truco que hemos hecho en este costado, pero antes me llama mucho la atención este taburete de nuestras amigas de Singular Market, porque es muy cómodo, tiene como la forma de las piernas y aunque no tenga respaldo, aquí te sientas muy cómodo y mira, súper ligero, que lo puedes mover fácilmente. Tienes el enlace abajo en la descripción, por si te gusta. Pero lo que yo te quería enseñar, que por eso movía el taburete, es lo que hicimos aquí. Tú sabes que el Decton es una superficie ultra compacta, es muy dura y solo trae dibujo en una de las caras. ¿Qué pasa? Aquí no podíamos dejar que quedara rugoso, que quedara tosco, porque cuando se hace este tipo de superficies no están pensadas para que se vea la cara de atrás. Se supone que va a ser una cimera, así que hay que pulirla. Da mucho trabajo porque es muy duro sacarle este brillo, pero con buenas ganas y tesón se consigue dejar las cocinas así de bonitas. Este era el trucazo que te quería contar, que hemos hecho en este costado en Cascada y que además te lo recomiendo si vas a hacer así la cocina. Quiero decirte que he seleccionado unas imágenes de lo que a mí más me ha llamado la atención de este proyecto de cocina. Te las dejo ahora mismo, dura muy poquito, creo que es muy interesante y por supuesto, si quieres terminar conmigo echándote unas risas, quédate hasta las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! En el programa de hoy quiero enseñaros cómo hemos diseñado este proyecto de cocina. Una preciosa península que al bar... ¡Ah! ¡No, resuelvo, carnal! ¡Albergaste, albergaste! Cocina, entonces tengo que darte la enhorabuena. Sí, sí, claro. Buscando inspiración para darte... Perdón. Lo de cocinas CJR. Yo estoy... ¿A la que estoy? Ya estoy. Quería hablaros de esta península que... ¿Qué? 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 ¡Dio!